El segundo año, la gente a poquito se va quitando un poco el miedo y lo que tratamos de hacer es que la gente vea realmente cómo se trabaja, cómo trabaja un profesional dentro de los boxes. Que obviamente para poder hacer este tipo de eventos se requieren muchísimas autorizaciones, no es fácil hacerlo. Y más todavía cuando la explosión del tatu no tiene más de 10 años, ya sea dentro del país como fuera también. Pueden ver familias completas que se tatúan también, así como hay niños o ancianos también, ¿por qué no? Porque de hecho los hay. Y bueno, la idea es que venga la familia y comparta un día agradable, ya que las jornadas son extensas, arranca a las 12 y media del mediodía hasta las 23, 30 horas. Y obviamente con total tranquilidad, orden y respeto que es lo que buscamos. Andaríamos con 180 tatuadores de Argentina y también países limítrofes. ¿Vos primer tatuador que eres? No, no, tengo varios, tengo varios. Del mismo tatuador siempre. Aparte de ser mi tatuador, es mi amigo. Somos amigos hace mucho tiempo, sí. Es muy bueno, el mejor. Uno siempre está ahí con las agujas encima, dice este es el último, pero no, siempre hay otro. Es como un estilo de vida que uno adquiere, le gusta, le gusta. Es una decisión que toma para toda la vida. Yo soy Marca Sina y trabajo en GlassCat. Yo trabajo lo que es blanco y negro, básicamente es geométrico, crosshatching, me gusta mucho trabajar en negro y putillismo. Bueno, en Salta lo bueno de los últimos años es que se están trabajando muchas cosas que antes no se trabajaban. La gente se está animando mucho a los tatuajes grandes, al color. La verdad que se están animando a ponerse cosas nuevas. O sea, salir un poco de los nombres, salir un poco a querer cosas más originales, más personalizadas, eso está buenísimo. Tatuarse de invierno sería lo ideal. O sea, porque no te tiene que dar el sol, no tenés que meterte a la pileta. O sea, cuidarlo un poco para que te quede bien el tatuaje. Cada uno le es lo que quiere. O sea, es gusto personal más que, para mí, más que moda y que cualquier cosa. ¿Cuántos tatuajes tenés? No, no los pueden. Hay mala suerte. Muy interesante, la verdad. La primera vez que venimos y lindo para ver. Día, pensé, tomé la decisión y me lo hizo. ¿Por qué yo la quería y me dijo? No, seguimos. Ya una vez que cicatrice bien, me hago el próximo en el otro brazo. En nombre de mi hijo. Así que bien. Y vamos a seguir hasta ver hasta dónde llegamos. Bueno, un saludo. Que vengan a la convención y ya saben, me buscan. Gracias. 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 Gracias.